Buenas, hoy os traigo la reseña de la segunda novela Danmé que me he leído, el primer tomo de La bendición del oficial del cielo. En otros vídeos ya os hablé un poco de lo que era el término Danmé y también os hablé de la primera novela que me leí, de una serie de novelas, que era El maestro de la cultivación demoníaca. Y esta es la segunda historia que empieza a leerme y me ha atrapado totalmente. La bendición del oficial del cielo es una historia que se compone de ocho volúmenes. Este es el tomo uno. Y es un poco la una manera de adentrarse en la historia y conocer a los personajes y la verdad es que me ha parecido fascinante. Tiene algo en común con el maestro de la cultivación demoníaca, también en la época en la que se encuentra, el hecho que hay maestros de cultivación y demás, pero en este caso la diferencia es que estamos hablando de personajes también sobre temas de, ¿cómo decirlo?, que ascienden al cielo. O sea, hay personas que si hacen cosas muy buenas en su vida o se comportan muy bien o también si son guerreros, incluso si hacen matanzas, pues consiguen ascender al cielo y ser un ser celestial. Y eso es lo que le ocurre a Xie Lian, que es el personaje principal de esta historia, que era un príncipe en su momento, o sea, ochocientos años atrás, y era un príncipe que era muy bueno, tenía muchísimos dones, era un buen maestro de cultivación, aparte era muy guapo y hacía cosas muy bien, y gracias a ello consigue ascender al cielo y ser un ser celestial, un dios. Pero, ¿qué ocurre?, que tiene un pequeño problema este personaje, y es muy gracioso porque a lo largo de la historia se va viendo lo que le pasa, que tiene muy mala suerte, o sea, tiene una mala pata increíble, y le van ocurriendo una serie de cosas que la verdad es que el pobre muchas veces no tiene la culpa, y aparte yo creo que a veces es un poco torpe, y provoca desastres, provoca cosas, y hizo que descendiera al cielo, o sea, una vez que había sido ascendido, que era algo muy bueno y se convirtió en dios, que lo echaran de la corte celestial, y no le ocurre una vez, al pobre le ocurre tres veces. Entonces, imaginaros, claro, es como un paria dentro de lo que es la corte celestial, o sea, se le conoce porque había hecho muy cosas buenas, pero en estos momentos era un paria, era alguien de quien reírse, y sobre todo que los dioses podían seguir siendo dioses y conseguían bendiciones, y conseguían que gente, personas, humanos, en la tierra, les hicieran templos, les rezaran, les dieran cosas al templo, entonces, con todo ese tipo de bendiciones, los dioses consiguen ser más importantes, tener más fuerza, tener más mana, y el hecho es que él, poco a poco, después de todo lo que le ocurre, y termina siendo un paria, pues llega un momento que sus templos ya no están, se rienden, y el pobre es la última vez, ya se le conocía también como el chatarrero, porque se dediquía, cuando lo echaban otra vez a la tierra, pues él se dedicaba a recoger chatarra, y a vivir como podía, y a hacer lo que podía, pero es buenísimo, o sea, es muy bueno, se dedica a intentar ayudar, se dedica a hacer cosas, y el hecho es que al final, el principio de la historia empieza, que después de que cuentan todo lo que le ocurre, que todas sus pruebas, y todo lo malo que le ocurre, pues que consigue volver a ascender al cielo, y que le dicen que para conseguir bendiciones suficientes, vamos, para que lo puedan tener en cuenta, pues tiene que conseguir eso, bendiciones, tiene que ir consiguiendo que lo empiecen a reconocer, entonces tiene que bajar otra vez, para ir ayudando a otros seres celestiales, a otros dioses, a resolver ciertos misterios, por qué ocurre algo, por qué se ha destruido un templo, por qué está muriendo un montón de gente en un sitio, entonces la historia ve un poco de él, y cómo él está intentando conseguir ganar puntos, mientras que hay muchos dioses que no le hacen ni caso, el hecho es que cuando él vuelve a bajar, pues eso, como digo, como es un paria, nadie quiere ayudarlo, pero al final, dos dioses de la guerra, le cede cada uno de ellos un ayudante, que son Nanfen y Fuyao, precisamente dos dioses de la guerra, que muchos años atrás habían estado relacionados con Xie Lian, en cierta manera, entonces, estos dos ayudantes, le tienen un poco, al principio no le tienen mucha confianza, pero van viendo cómo él va haciendo las cosas, como os digo, él es muy sencillo, no necesita prácticamente la edad, está acostumbrado a dormir por la calle prácticamente, a recoger cualquier comida en el suelo para comerse, o sea, imaginaros la poca imagen, por así decirlo, de Dios, de ser celestial que tiene en comparación con otros, pero es muy gracioso. Y en medio de estas cosas que tiene que ir investigando, en una de aquellas, cuando está investigando para qué ocurre en un pueblo, por qué están desapareciendo novias, y por qué están matando gente, y se encuentra a un pequeño chico, a un chico, un adolescente, que él cree que tendrá unos 17 años, un chico precioso, bellísimo, que se llama Shang Lan, un chico súper tranquilo, que parece que no tenga miedo a nada, y se queda con él, y él, yo que os digo, es muy buena gente, pero aparte, siente una conexión especial con Shang Lan desde el principio del todo. Entonces, la historia va un poco, como os digo, va desarrollándose, viendo cómo van investigando misterios, cómo van viendo lo que ocurre, cómo van relacionándose con otros seres celestiales, y cómo hay seres celestiales que están haciendo cosas muy malas con fantasmas, se va viendo también qué tipo de fantasmas hay, según el nivel de los fantasmas, hay unos dioses, o sea, aparte están los seres celestiales, también están los fantasmas dioses, como si fueran los malos, y está, el peor de todo, es un fantasma funesto, que se llama Juan Chen, que dicen que uno de sus poderes es lo de la lluvia de sangre, ya os iréis entrando, la lluvia de sangre, podéis ver aquí también lo que ocurre, y como le están, en este dibujo, le está cubriendo con un paraguas, y se empieza a ver, poco a poco, qué va ocurriendo, no os quiero hacer ningún spoiler, lo que os he contado, es un poquito así, lo que va pasando, cómo se va relacionando entre todos, y sobre todo, cómo se va viendo el carácter de Xia Elian, que yo creo que es una persona súper inteligente, pero también es, pues muy tranquilo, muy sosegado, tiene un gran aplomo, o sea, siempre está pensando, cuando ve que de repente hay una crisis, pues intenta ver qué ocurre, se va viendo qué pensamientos tiene, cómo puede solucionarlo, y sobre todo, con todo lo malo que le ha pasado, yo creo que ya nada le sorprende, y eso también está muy interesante, y por otro lado, San Lan, que está a su lado, se va viendo, pues eso, que es muy frío, muy calculador, pero por otro lado, parece que es muy protector con él, muy cuidadoso, entonces se va viendo un poco, poco a poco, la relación que van teniendo ellos dos, me ha gustado, como os digo, me ha gustado mucho, me parece una historia muy completa, se va viendo que hay, o sea, aparte de fantasía, hay misterios, hay intrigas, yo creo, que va a haber romance, al principio, no se ve, aquí no se está viendo mucho, pero, se ve que va a ocurrir algo, entre los personajes, este, si es, lean y San Lan, y no sé, tengo muchas ganas de continuar esta historia, espero, no sé cuándo saca a norma los siguientes, tenía un calendario en su página web, os lo enseñaré, y os diré cuándo los vayáis sacando, y estoy deseando ya, leerme el segundo tomo, y nada, si os estáis adentrando también en el mundo de Admain, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, qué os ha parecido a vosotros, si os gustan los personajes de esta historia, si os gusta más el maestro de la cultivación demoníaca, y nada, ahora el siguiente tomo que me voy a leer, es el del sistema del villano Escoria, ya os contaré qué tal, y hasta luego.